¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo diferente. Diferente lo digo a veces, pero esta vez sí que es diferente de verdad, porque ni siquiera vamos a hablar de Fórmula 1 en este vídeo. Entonces, lo primero es avisar si venías a ver opinión del Mundial y los típicos vídeos que hago y que voy a seguir haciendo, por supuesto. Este no es el vídeo, este es un poquito más por si te interesa qué hay detrás de la cámara, qué hay detrás de este monitor mío y qué hay para mantener todo esto a flot, ¿vale? Y para explicaros las novedades que quiero traer al canal y las ventajas que vamos a ofrecer a partir de ahora a los que queráis, ¿vale? Apoyar. Así que, bueno, aviso, ¿vale? Este vídeo no vamos a tratar Fórmula 1, sino que vamos a hablar, pues, de Fórmula Fons. Bien, creo que lo primero es dar contexto, ¿vale? Dar contexto porque no es la primera vez que desde este canal voy a activar la función de miembros del canal. Ya lo intenté en el año 2020, ¿vale? En aquel momento, la motivación, digamos, que era la misma que ahora. Mi objetivo es mantener el canal con el contenido que me gusta hacer. Me gusta la libertad creativa que me puede dar hacer el tipo de vídeos que me apetecen, con más regularidad, eso sí, ahora que mi vida ha cambiado y tengo una nueva etapa, pero me gusta tratar la Fórmula 1 como la trato. Pero seguramente de una manera que no es muy mediática, que no es fácil para llegar a las grandes masas de gentes, renuncio mucho a la toxicidad, que esto es lo que más vende, lo entiendo, eso no vende. Renuncio a una serie de cosas que seguramente a otros que a ver de contenido sí les funciona mejor, pero a mí me gusta disfrutar mientras grabo vídeos, me gusta hacer reír incluso, ¿no? Me gusta tratar la actualidad de una manera desenfadada, ¿no? Tampoco es cómica, tampoco vengo aquí a hacer chistes, pero me gusta tratarlo de una manera desenfadada. Quiero que os entretengáis, que os echéis unas risas incluso conmigo hablando de Fórmula 1, que os sintáis como hablando de Fórmula 1 con un amigo. Entonces, esa era la motivación también del año 2020, pero la situación era muy diferente. Yo tenía un trabajo diferente al que tengo ahora y ese trabajo me quitaba mucho tiempo. Pensaba que lo iba a poder gestionar mejor, pero evidentemente no pude y al mes, más o menos, o dos meses creo que lo tuve activo, lo cerré, ¿vale? Lo cerré para no seguir recibiendo un apoyo sin poder dar nada a cambio. A mí eso nunca me ha gustado, ¿vale? Nunca me ha gustado recibir apoyo sin dar nada a cambio. No soy ese tipo de persona, ojalá serlo, de verdad, la vida sería mucho más fácil, pero si no podía, no tenía tiempo, no fui capaz de gestionarme el tiempo en aquel momento para hacerlo, decidí cancelarlo. Ahora han cambiado las circunstancias. Entiendo que muchos ya lo sabéis, pero si no, he empezado a colaborar con motoresport.com y he empezado a dedicarme a esto al 100%, ¿vale? Ahora la creación de contenido es el 100% de mis ingresos, ¿vale? Se acabó mi otro trabajo, entonces, bueno, no fue una decisión fácil, fue complicado, eso ya es más personal, pero, en fin, entender, es una nueva etapa. Entonces, me gustaría seguir haciendo lo que hago en Formula Fons principalmente y mejorarlo, por supuesto, y tener más tiempo y que tengáis más contenido, que lo tengáis un poquito mejor, ¿por qué no? Ahora que hay un poquito más de tiempo. Pero, bueno, creo que es importante que también no descuide a los que me permitís, me habéis permitido tomar la decisión de dedicarme a esto, que sois vosotros, la comunidad, la gente que comentáis, la gente que veis mis vídeos, la gente que lo compartís, la gente que os suscribís al canal. Creo que era momento de volver a lanzar esta función ahora con este compromiso de que sí tengo tiempo para poder ejecutar las ventajas y, evidentemente, y esto es lo de siempre, ¿vale? Estas ventajas, este tipo de cosas, no van a restar nada a aquellos que ni podáis ni queráis apoyar económicamente. Quiero dejarlo claro, antes de enseñaros un PowerPoint que he hecho, súper elaborado, lo vais a ver, para explicar estas ventajas, ¿vale? Pero quería hacer un poquito esta pequeña introducción para que quede claro que sé que esto ya pasó, esto lo intenté en 2020, la situación es diferente, ahora sí que es el momento en el que sé que puedo hacer esto. Si no, de verdad que os garantizo que no lo lanzaría. No era mentira, aquí tenéis el PowerPoint, ¿veis? Vamos a explicar un poquito cómo va a funcionar esta función de membresías del canal, ¿vale? Un clic y pasamos al siguiente. Espectacular, espectacular. Bien, va a haber solo dos tiers, ¿vale? Tras debatirlo con la comunidad, tras debatirlo con la gente que me está apoyando ahora en Twitch, he decidido que lo mejor es hacer solo dos tiers, ¿vale? Y de un precio creo que bastante asumible. No voy a pedir 150.000 euros, estaría guapo si alguno quiere darlo, ¿vale? Pero no va a ser el caso. ¿Qué ofrecemos? Con el nivel 1, el nivel socio Fórmula Fonds 2.99 y tendréis acceso al OnlyFonds, que es el Discord privado. Importante, Discord, mi canal de Discord es gratuito, es de acceso público, lo tenéis en la descripción de todos los vídeos y podéis entrar y hay varios grupos para hablar de determinadas cosas. Incluso podéis participar en la porra, ya sabéis que hemos dejado de subir los vídeos al canal porque no terminan de funcionar muy bien, pero se sigue haciendo, ¿vale? Y se sigue jugando por el canal y hay una cantidad de gente estupenda. Pero aparte, dentro de este Discord hay un canal que es el OnlyFonds, que es un canal privado donde yo hablo con ahora mismo los suscriptores de Twitch, ¿vale? Y es donde hacemos más comunidad, hablamos de cosas y donde, por ejemplo, hemos debatido qué ventajas os iba a explicar hoy, ¿vale? Así que, bueno, que sepáis que ese acceso le tendríais con este nivel, ¿vale? Tendríais también acceso anticipado a vídeos nuevos y esto es importante, incluso del canal secundario. Sé que la mayoría, el 100% de los que estéis viendo este vídeo, alguna excepción habrá, me seguís por la Fórmula 1 principalmente, pero tengo un canal secundario, el canal de Fonds, solo Fonds, ¿vale? En el cual, pues también a veces grabo vídeos y subo vídeos hablando de videojuegos o de otro tipo de historias, ¿vale? Que me apetece que no son relacionadas con la Fórmula 1. También tendréis acceso a esos vídeos de forma anticipada. ¿Por dónde? Por ese OnlyFonds que pone ahí arriba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del canal secundario no os podría postear los vídeos en la función de miembros del canal, de este canal, ¿vale? De Fórmula Fonds. Entonces, mi única manera de poder daros también ventajas de todos mis canales de YouTube es a través de Discord, ¿vale? Entonces, yo seguramente, cuando sea un vídeo de Fórmula Fonds, lo pondré en la pestaña de comunidad de YouTube, que creo que no es a nadie, pero bueno, lo pondré ahí y lo pondré también en el Discord. Pero cuando sea un vídeo en el canal de Fonds, creo que solo voy a poder ponerlo en Discord, ¿vale? Creo que esto se entiende. Pero bueno, que sepáis que tenéis ventajas en este canal de YouTube y en el otro. Tendréis mención, por supuesto, al final de los vídeos, ¿vale? Solo faltaba, ¿no? Pondré vuestro nombre y saldréis en una especie de pantallita por aquí debajo. Y los emojis e iconos para el chat o comentarios, ¿vale? Los tenéis. Si pincháis en el botón ni se los veis, está, por supuesto, el botas bailón. Y hay varios, varios iconos más. Me ha dejado poner muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos. No sé por qué me ha dejado poner más de tres o cuatro. Pero bueno, acepto sugerencias, ¿eh? De otros iconos y otros emotes, por supuesto, por los comentarios. Decidme, oye, Fonds, ¿podrías hacer uno de estos, tal, tal? Lo podemos gestionar, ¿vale? Así que, en fin, por el momento están el botas bailón y dos o tres más, ¿vale? Los veis pinchando en el botón de unirse. Y el segundo tier, ¿vale? Que es accionista de Fórmula Fonds. Fonds, un socio y un accionista no son muy parecidos. Efectivamente, al final las ventajas vais a ver que son muy parecidas. Tenéis, por supuesto, las ventajas anteriores, ¿no? Te imaginas, te quito ventajas por pagar más, ¿no? Eh, como Sony con la Play 5 Pro. Pero no, no, no lo hago yo. Acceso, ¿qué tendréis con esto, vale? Aparte de las ventajas anteriores, evidentemente, acceso a una junta de accionistas bisemanal. Es decir, cada más o menos 15 días, a través de Discord, abriré un canal de voz y vídeo para comentaros la situación del canal y charlar y ser transparente. Y deciros, oye, ¿va mejor la cosa de lo que pensaba? ¿Va peor? ¿Qué opináis de cambiar esto? ¿Qué opináis de cambiar lo otro? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis lo otro? Y que, por supuesto, vosotros, si queréis, participéis también. Que me digáis, Fonds, ¿qué tal? ¿Me gustaría que hicieras esto? ¿Me gustaría tal? Tener una reunión, una especie de reunión, cada 15 días, de manera privada, con la cual, pues, me dijerais si estáis contentos, si no estáis contentos con lo que estáis viendo, que yo os explicara abiertamente de, oye, pues, la cosa va floja por aquí, a ver qué podemos hacer, tal. Escucharos. Al final, esto es un proyecto que, si se mantiene, es gracias a vosotros. Entonces, quiero escucharos, quiero tener una interacción más directa con vosotros. Y, hombre, pues, si pagáis este tier más caro, ¿qué menos, no? Que daros este pequeño rinconcito para que opinéis y me dejéis caer vuestras ideas, ¿no? Así que, esta será una de las ventajas principales de este canal. Y, ¿por qué insisto tanto en Discord y no todo a través de pestaña Comunidad? Porque estas ventajas, no la de los emoticonos, claro, en el chat, no la de la insignia, la del nombre en un usuario de YouTube, eso no puedo, pero todas las demás las tenéis también con una suscripción en Twitch, ¿vale? Con una suscripción en Twitch, con el Prime o con la suscripción de pago, tenéis acceso exactamente a las mismas ventajas, ¿vale? Sé que esto es discriminación, pero es discriminación positiva, porque sé que una suscripción de Prime es más barata que 4,99, muchos la tendréis incluida ya solo por tener Amazon, y sé que incluso la de pago, según el país, también es más barata, pero prefiero discriminar para arriba que para abajo. Bueno, si me queréis apoyar más por Twitch, porque os viene mejor, porque tenéis el Prime, porque usáis más Twitch que YouTube, perfecto, tenéis acceso a estas mismas ventajas dentro del Discord, todas las que os puedo dar a través de Discord, claro, las de YouTube no puedo, ya lo sabéis, pero no por nada, porque no me deja vincularlo, ojalá. Pero las ventajas de la Junta de Accionistas, de los vídeos anticipados por el Discord y tal, todo eso lo tenéis, ¿vale? También, por supuesto. Y tendréis también sorteos, ¿vale? Sorteos de vez en cuando, los hablaremos incluso en las propias juntas bisemanales, hablaremos, oye, ¿qué os apetecería sortear? ¿Qué creéis que podemos hacer? En fin, todo esto se trataría, ¿no? Para empezar a hacerlo. Insisto, con lo de la plataforma morada, con lo de Twitch, ¿vale? Si tenéis un Amazon Prime, el Amazon Prime, sabéis que es una suscripción gratuita en Twitch, pues adelante. ¿Que no os hagáis nada de Twitch? Pues para eso tenéis el nivel aquí en Formula Fones. ¿Que preferís tener los iconitos y los emojis aquí en YouTube que en Twitch y tal, y queréis cambiar de un sitio a otro? Perfecto. O sea, eso ya, evidentemente, a gusto de cada uno, yo no me meto, pero que sepáis que tenéis las mismas ventajas siendo suscriptor de Twitch que con el tier más alto de la membresía del canal. Ya digo, sé que no es lo más justo, sé que seguramente el nivel del suscriptor tendría que estar en el nivel anterior del tier, pero no voy a segregarlo más, prefiero hacerlo así, ¿vale? Así que, poco más que decir, ya está, gracias por verme, pero no me callo ni yo, ni aunque me lo diga en un PowerPoint. Simplemente agradeceros a todos, de verdad, esto, el objetivo es poder seguir creando contenido de forma libre, poder hablar de lo que me apetezca, es decir, ya sabéis que la actualidad tira mucho en este canal, pero hay veces temas de actualidad de los que, si no los considero interesantes, no los trato. Y a mí me gusta un día, si me apetece, venir y hablaros de Kevin Magnussen, como el vídeo que hice hace poco diciendo que a nadie le importa a Kevin Magnussen. Es un vídeo que no le interesaba tampoco a mucha gente, pero me gusta hacerlos, me gusta hablar de lo que me apetece dentro de la Fórmula 1, me gusta darle lectura a cosas que quizás no se hablan tanto en otros canales, no me gusta solo poner los titulares más tendenciosos posibles, los temas más tendenciosos posibles para sacar visitas. Por supuesto que quiero ganar visitas, por supuesto que quiero que el canal crezca, pero no quiero hacerlo si la manera de conseguirlo es sintiéndome incómodo con lo que hago, ¿vale? Quiero estar contento con lo que hago, yo estoy contento con lo que hago. A veces cojo temas que no son muy interesantes, seguramente, pero me gusta hacerlo. Quiero hablar de lo que quiera. Y no os quiero mentir, no quiero venir aquí a deciros que os vais a encantar el canal más objetivo de la historia, que yo vengo con la verdad, que vengo con datos, que madre mía, es que lo que me curro yo para tener los datos de verdad y que no mientan el resto de canales, no voy a crear ningún tipo de demagogia, esto es lo que hay, ¿vale? Soy una persona, soy un aficionado más a la Fórmula 1, quiero que me veáis como veis a un colega hablar de Fórmula 1. Ya está, ese es mi objetivo. Ni soy más listo seguramente que vosotros, ni sepa más de Fórmula 1 seguramente que vosotros. Solo quiero que me apoyéis, si queréis, a seguir haciendo el contenido que hago con mis virtudes y mis defectos. Defectos tengo muchos, virtudes también, ¿eh? Se dice poco, pero quiero seguir así. Y no os voy a mentir para ello, ya digo, no voy a decir soy la persona más objetiva de todas, yo digo solo la verdad, es que estamos en contra de los medios, no voy a generar una guerra falsa contra nadie, ¿vale? Esto es lo que hay. Intentaré mejorar cada día, como creo que mejoro siendo creador de contenido, intentaré expresarme de una manera mejor, intentaré mejorar los vídeos en todo lo que pueda. Y por supuesto, para ello, pues, me viene bien este apoyo para no depender tanto única y exclusivamente de las políticas de YouTube, de los cambios de monetización de YouTube, de las épocas en las que paga más, en las que paga menos, de si os pone más anuncios o os pone menos. Para escapar de todo eso y para depender realmente de quienes me importáis, que sois vosotros, no es YouTube, ni Twitch, ni ninguna empresa grande. Yo quiero que me apoyéis vosotros, creo que es lo bonito de este tipo de proyectos. Entonces, pues ahí tenéis la opción, ¿vale? Y por supuesto, lo que he dicho antes de la presentación, si no podéis, si no queréis, si sois menores de edad, pues bueno, si sois menores de edad, pues le robáis el dinero a vuestra abuela. Espabilad un poco, lo tengo que explicar todo. No, no le robéis, por favor, parad. Pero, en serio, da igual, no pasa nada. Vais a tener el mismo contenido. O sea, con membresía o sin membresía, con suscripción de Twitch o sin suscripción de Twitch, vais a tener el mismo contenido prácticamente, quitando pues estas ventajitas y estas reuniones bisemanales, que serán un poquito más para la gente que apoye, ¿no? Como entiendo que entenderéis todos. Así que, nada más, que muchísimas gracias a todos por vernos. Que el próximo vídeo tendrá ya una cortinilla especial de salida, con vuestros nombres, espero. Y que nada, de verdad que me gusta mucho hacer vídeos en internet. De verdad, me gusta muchísimo. Y no fue una decisión fácil. No me quiero meter mucho en esto tampoco otra vez, pero estoy seguro que fue la decisión correcta. Así que, nada, muchísimas gracias a todos. Y nada, que seguimos haciendo vídeos. Para adelante, este es un vídeo un poco diferente. Perdón, de verdad, porque no sea un vídeo hablando de Fórmula 1. Pero, bueno, tenía que contaroslo, ¿vale? Os quiero mucho. Chao. Chau. 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 Chau.